muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en otro capítulo más de guinching impact y el día de hoy nos toca ver sobre el evento casa de tesoros el día de hoy chicos vamos a presentar este evento porque precisamente va a ser el próximo evento después de que termine el evento de cole y el evento más grande que ha habido de esta 3.0 y posteriormente pues vamos a analizar qué es lo que tenemos que hacer vamos a ir como siempre primero a la página de mi hoyo donde vamos a ver todo el historial de manera hablada y de ahí les voy a poner un vídeo de cómo más o menos va a funcionar el evento hasta el día de hoy no ha subido por así decirlo en los lugares donde va a aparecer en su menú pero ya nos podemos dar una idea de cómo va a ser el evento y para poder saber cómo intercambiar algunas cositas vamos por ella como siempre chicos tenemos la información del evento la pantalla de cómo se va a ver el evento y precisamente vamos a ver algunas cosas más el evento chicos va a tener una duración del día 2 de este viernes precisamente lo estamos grabando hoy jueves o miércoles aproximadamente la noche y pues bueno vamos a terminar hasta el día 19 que es cuando pues básicamente el evento va a terminar que se necesita para que realmente podamos pasar el evento o en este caso participar en el tener rango de 20 de aventura rango 20 superior lo cual es bajo y es rápido de encontrarlo y durante el evento vamos a consultar un mapa de libros de un man un man es el personaje que nos va a dar en este caso la misión y que no las ha venido dando desde la versión 1.5 1.6 exactamente más o menos que es cuando un man apareció por primera vez nos vamos a dirigir a la zona donde haya tesoros un vamos a marcar una en un librito que obviamente se va a abrir en la pantalla de esta de este evento y nos va a marcar una sección donde van a estar enterrados un tesoro pero calma no es que vamos a buscar el tesoro ahí como el que está loco si no vamos a tener ayuda de un pequeñito se lee que ahorita les voy a mostrar antes de que termine después de que termine este texto voy a mostrarles cuál es el celibale en este caso nos van a dar un pequeño celib probablemente sea uno de color verde porque estamos en la región de dentro cuando fue en el caso de irasuma nos dieron un celib de color rosadito moradito para que concordará con la región y en el caso de las otras pues bueno había otros colores no son los únicos los colores hay otros pero bueno por ahorita vamos a seguir hablando la información bien vamos a tener que seguir algún cierto camino que el celibale nos va a marcar ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo bien vídeo y bueno al final después de que recojamos cierta cantidad de moneditas que se llaman tiene un nombre ahorita raro que se llaman tales vale aquí está tales antiguos que son estas monedas la vamos a poder cambiar con este personaje que se llama un man y que obviamente él no nos va a dar por algunas cositas como por ejemplo proto gemas nos va a dar obviamente un regalo de celibale vamos a poder escoger una sección entre ellos y obviamente vamos a poder también cambiarlo por libros mejoras para personajes etcétera vale que otra cosa después de obviamente encontrar la ubicación número 6 del tesoro en este caso va a haber 6 en las anteriores versiones hubo hasta 11 lo han reducido recuerden que la versión 3.0 se redujo precisamente el tiempo para que se vaya acomodando a las secciones normales vale va a salir con mucho más a tiempo de antelación la 3.1 con lo cual pues tienen que hacer más cortos los eventos por así decirlo podemos canjear en la tienda los minis el y aquí nos hacen nos dan los nombres de los minis el y que en este caso ya la mayoría los conocemos el nuevo sería el musgo que básicamente va a ser el de color verde el violeta que es el dinasuma el rocío que es el rosado el rubor creo que es el azulito y el rubor que es el amarillo y el minis el y curvo probablemente sea el azulito vale solo podemos canjear uno y los cuatro restantes no se podrán canjear o sea que si usted no pasó los primeros tres eventos pues con la pena solamente va a poder escoger uno ya sea el de color verde para concordar con la sección de sumeru y posteriormente pues bueno si sale otra vez el evento que muy probable va a salir esta es la tercera vez que ha salido pues bueno ya les darán a escoger pues otros el y si es que no los tienen todavía eso sería básicamente la parte textual ahora sí vamos a la parte del vídeo bien aprovechando que tengo la versión antigua y que no ha salido la información del evento vamos a explicar un poquito el evento vale en mi parte de atrás si se ve algunas manos o algo es porque este vídeo lo saqué por ahí está mi carita en la parte de atrás mi amigo el guapo y está explicando vale nosotros vamos a poder hacer este evento de la siguiente manera vamos a ir a los lugares donde nos va a pedir nos van a dar a un selic en este caso es el que tiene al lado el viajero vamos a ir acercándonos a diferentes cofres en diferentes ubicaciones como podemos ver aquí en pantalla estas ubicaciones nos van a mostrar dónde tenemos que buscar y dentro de esa zona el selic que va a ir junto a nosotros pues nos va a ir agregando como un parapadeo en el cual pues este mismo va a demostrar dónde está una ubicación luego que lleguemos a esa ubicación lo más cercano posible va a estar apropiando muy fuerte le vamos a dar clic y vamos a sacar un tesoro que es lo que voy a mostrarles en un momento más porque pues bueno este fue un vídeo sacado y ahí expliqué en esa parte donde fue del primer evento donde precisamente explicaba que yo no pude participar en ese evento ahí está el selic lo van a equipar cuando lleguemos a la zona destinada que es la que voy a mostrar en este momento como pueden ver ahí aparece la zona destinada van a aparecer en la tierra o en el piso van a aparecer algunas lucecitas que obviamente van a aparecer cuando el celí esté brillando como pueden ver el celí está de un color más brilloso ahí baja su color si se se acerca a otro punto va a brillar también bastante conforme vaya yo acercando ahí se acerca bastante vuelve a aparecer otra línea luz lo voy pasando me van dando unas moneditas que tengo que rellenar ahí arriba después de que rellene esa cantidad de moneditas pues posteriormente me van a dar que ya tengo completamente esa zona y pasado unos días o pasado tantos días ahí aparece la información de que ya está completa el área voy a pasar a la siguiente vale posteriormente de que haya pasado varias áreas de revisión que como pueden ver aparece una ruta en este caso es de monstack y de lee yuve porque fue el primer evento después fue una suma y ahora nos van a dar la de sumer o sigue siendo el mismo personaje ahí como pueden ver ahí está la como se va a ver el evento hasta cierto punto después de que nosotros pasemos ciertas zonas nos van a dar un tesoro especial que tendremos que buscar ese tesoro especial va a ser un poquito más complicado de buscar lo vamos a encontrar dentro del tesoro puesto a la hora de encontrarlo y restaparlo nos van a salir como un pequeño evento en el cual vamos a este como se llama enfrentarnos algunos enemigos no sé cómo serena de la suma probablemente cambia algún poquito ahí está miren para empezar él el reto y nos van a enfrentar contra algunos enemigos después que nos enfrentemos pues nos van a dar algunas cositas en el cofre obviamente en esta parte se va a omitir porque no voy a grabar el vídeo completo ahí lo omite mi versión anterior mía de mí este y nos muestra que pues básicamente el cofre nos va a dar proto gemas lo cual viene bastante bien y nos va a dar libros posteriormente a eso esta es la versión 1.2 donde salió creo que 1.2 1.3 lo salió por primera vez albedo de ahí posteriormente nos va a enseñar la tienda mi amigo ahí como pueden ver seguimos una línea esto ya también lo expliqué nos va a mostrar la tienda esta es la tienda voy a quitar un poquito ahí están los el y en este caso son tres posteriormente que salen a su mano sale de color morado y ahora nos va a salir probablemente el serie de color verde vemos las proto gemas vemos los libros vamos la mora y vemos todo lo demás que se tiene que presentar sobre este evento y esa es toda la información que se tiene chicos sobre el evento no es un evento complejo tampoco es que sea muy problemático pero bueno sigue siendo un evento interesante por lo pronto chicos eso sería todo de mi parte espero que el evento le sirva y les ayude lo suficiente para que pues bueno usted consiga las proto gemas y consiga este es el link que está viendo aquí arriba y nos estaríamos viendo hasta la próxima si les ha gustado mi vídeo pues ya saben comenten compartan suscríbanse y nos vemos la próxima bye y